Y en la madrugada de hoy la fuerza pública inició con el despeje del bloqueo en Cali, uno de los puntos más críticos que inició la protesta. Hemos encontrado muchas barricadas, alrededor de unas 18 barricadas, las cuales han sido totalmente despejadas por parte de la policía y funcionarios de la alcaldía municipal. En ese momento solamente nos quedarían tres bloqueos en la ciudad de Cali y lo importante aquí es los agradecimientos que nos da la ciudadanía por habilitar estas vías tan importantes de la ciudad. Hacia las 2 y 30 de la madrugada se inició el despliegue del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el Grupo de Operaciones Especiales, además de apoyo con el Ejército, para despejar el Puente de los Mil Días en la autopista suroriental de la capital vallecaucana. Unos mil hombres retiraron cerca de 18 barricadas para despejar esta autopista y la avenida Simón Bolívar. Tenemos un acompañamiento muy fuerte por parte de nuestra Dirección de Tránsito y Transporte. Tenemos maquinaria que también nos prestaron para poder lograr el desbloqueo y el retiro de todas estas barricadas, que especialmente son tierra, piedras, que venían dentro de esos maletines anaranjados, trapándonos todas las vías del sector. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.